Malo, malo, pero malo 12 horas 22 minutos, ingresamos en el cuarto bloque, mejor de mañana Cuarto bloque, dedicado a las mascotas, vamos a recibir una vez más a nuestra veterinaria Magdalena Romoli ¡Bravo Maggi! Bienvenida Maggi, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien Bueno, bienvenida nuevamente Contenta de volver Hoy para hablar un tema que es bastante triste, dentro de todo, es cuando llega el momento de tener que despedir a nuestro querido perrito que nos ha acompañado durante tantos años, a nuestro gatito pero una decisión que muchas familias toman porque ese animal lleva mucho tiempo sufriendo estamos hablando de eutanasia, que bueno, lo conocemos así, hablando en criollo, como sacrificar a tu mascota Exactamente, bueno, por suerte hemos cambiado un poco la eutanasia, o sea, sacrificar por la eutanasia y sí, hay varios momentos en los cuales, y varias situaciones, algunas gratas y otras no tanto, como siempre pero, y haciendo hincapié nuevamente una vez más en el tema de la tenencia responsable creo que esto de tenencia responsable es un poco también poder tomar la decisión de darle el descanso a nuestra mascota porque ya no se puede hacer más nada y no, muchas veces nos cae el planteo de, yo no puedo hacerme más cargo no me quiero hacer más cargo, no tengo más dinero para hacerme cargo y entonces eligen el camino que es fácil la eutanasia Ay no, no, eso es terrible Esa es como la situación horrible que se nos plantea a nosotros como veterinarios cuando vienen con ese planteo el propietario Ah, les ha pasado Muchísimo Vienen con ese discurso y mira, ya no lo quiero tener más No, es terrible El tema, hay conceptos que me gustaría, o sea, bueno, trato de traer lo que está pasando hoy en día para educar a la gente y que hay muchos tratamientos que hoy en día existen y que antes no estaban, ni siquiera se consideraban, ¿sí? Entonces, mucha gente se ha quedado con ese del perrito que yo tenía con mi mamá y que 20 años atrás y hoy en día la medicina veterinaria está casi a la par de la medicina humana O sea, que no hay que llegar a esta instancia, digamos que hay otros procedimientos No, exactamente, o sea, lo ideal sería que no nos trajeran en la mascota cuando ya realmente no se puede hacer más nada Por ejemplo, casos de tumores muy invasivos Claramente hay ciertos tumores, como en los seres humanos, que no se pueden tratar quirúrgicamente Nosotros tenemos quimioterapia, pero hay algunas quimioterapias que tampoco ya son efectivas frente a un tumor invasivo y entonces, en esos casos, cuando ya la calidad de vida del animal no está mantenida Así como cuidamos de nuestra salud, también cuidarla de ellos, llevarlos a controles Exactamente, hay veces que me dicen, mira, se lo vi hace 15 días Y es una cosa así, dura, infiltrada, intramuscular ¿Es todo más rápido en sus cuerpos, en las mascotas, por ejemplo, cómo se va desarrollando una enfermedad, un tumor o es igual que nosotros? No, es igual que nosotros El tema es que, bueno, lo difícil, por ejemplo, patologías cardíacas que antes no se hacía nada y que yo tengo el perrito con una falla cardíaca con una insuficiencia valvular o con lo que sea, una arritmia y decían, bueno, listo, no, el perro hay que sacrificarlo No, hoy en día hay un montón de medicaciones, un montón de estudios tenemos ecodopler para hacer un correcto diagnóstico y darle la medicación a nuestros pacientes El tema es que vos quizás tenés una hipotensión, te sentís mal, se te baja la presión y vas al médico En el perro es como más difícil Por eso es tan importante hacer tan hincapié en el control anual porque por lo menos una vez al año que la mascota que quizás no te dice Che, se me bajó la presión o no me siento bien o cuando me levanto a la mañana estoy medio mareado Darle la oportunidad De hacer una revisación en el cual nosotros ya tenemos que poner manos nuestras e interpretar lo que vemos Y en algunos casos cuando ya no queda más que hacer, llega el momento de la eutanasia Hay muchos que se niegan a afrontar esta situación, que dicen, no tengo por qué acortarle la vida a mi perro No se lo haría un familiar, por ejemplo, por qué se lo haría mi mascota Ustedes desde el lado profesional, ¿qué le dicen a esas personas? Mira, en realidad no lo plantean tan así, pero sí nosotros decimos, nosotros te acompañamos hasta que vos te puedas despedir Entonces en ese acompañamiento lo que por lo menos nosotros como trabajamos en la BT Es hacerle el acompañamiento y mantener la calidad de vida del animal O sea que la persona, la que es la dueña, el propietario, no lo esté manteniendo en situaciones que yo sé que el animal está sufriendo En una agonía ¿Cómo es Maggie el procedimiento? Por ahí lo vemos en películas, me viene Marley y yo a la cabeza en este momento ¿Cómo es el procedimiento para, no sé, si hay alguien que nos está viendo y su perrito ya llegó a mayor edad o necesita hacer esto? ¿Qué es lo que le hacen a las mascotas? ¿Es igual en los perros y en los gatos? Ahí vamos, primero cuando llega, si no es paciente nuestro, primero nosotros no hacemos el tema de la eutanasia Si aún así la persona quiere hacerlo en nuestra veterinaria, se hace todo un examen clínico y análisis de sangre Se abotan todos los recursos Todos los recursos, o sea, no sé, por ejemplo Para ustedes también es durísimo Sí, más cuando son pacientes nuestros que llevan mucho tiempo con nosotros O sea, para mí es como el estar involucrada con un paciente que yo lo veo hace 8, 7, 6 años De cachorrito Claro, pasa y es feo Bueno, una vez que realmente vemos que no se puede hacer más nada con estudios, con hacer un diagnóstico que realmente no tenga cura a la enfermedad O que realmente veamos que el paciente está pasándola mal El propietario nos trae el perrito o la gatita o lo que sea la veterinaria Se le hace una premedicación en la cual se tranquiliza Hacemos una inducción que es como si lo fuésemos a operar O sea, lo dormimos completamente y después se coloca una droga que genera un paro cardiopulmonar Pero la mascota no siente nada Sufrimos nosotros, obviamente Eso es dejar tranquila a la gente que no, que en realidad el perrito o la mascota tiene que estar totalmente dormido Obviamente que si yo pongo esa droga endovenosa con el perro sentado acá al lado, sí le hace mal O sea, sí va a terminar con la muerte pero no va a ser agradable en ningún punto De la otra manera el perro ya está dormido Entonces lo único que hace uno es como terminar de bajar la frecuencia cardíaca y generar el paro ¿Es igual en los perros y en los gatos? En los perros y en los gatos es lo mismo, la misma droga y el mismo protocolo Es horrible tener que hablar de esto pero una vez que uno tiene el cuerpo de su mascota ¿Qué es lo recomendable hacer? ¿Enterrarlo? Hay muchos que depositan el cuerpo en la basura Bueno, eso ya está prohibido La municipalidad Bueno, bueno saberlo Si llegan a encontrar cuerpos de animales y hay una denuncia o algo de algún vecino que lo denuncie La municipalidad te puede poner una denuncia por arrojar animales a la vía pública Claro, no se puede No se puede Segundo, la municipalidad antes se hacía cargo de retirar cuerpos de los pacientes Ya no lo hace más también Así que hay dos opciones O uno hace un agujerito en un pozo En la casa de algún vecino, pariente, amigo Lo que tenga al alcance Es importante la profundidad Por lo menos dependiendo del tamaño del animal Es un metro de profundidad Hay que colocarle, si se podemos, en bolsa Con cal encima Y después colocar la tierra En esa manera, con esa altura, un metro está súper bien No va a pasar más nada Y si no, existen las cremaciones Que como en el ser humano se hace la cremación Y después te entregan una urna Y vos podés con esa urna enterrarla, tirarla Como parte de la familia se lo merece Me parece que es importante generar conciencia o prestar atención Porque a todos nos cuesta a la hora de sacrificar un animal Es muy duro pasar por esa situación O tener que tomar la decisión Pero también hay que ponerse un poco en el lugar del animalito Y, o sea, me imagino ustedes No estirar esa agonía Claro, no estirar la agonía Pensar en el animal, ¿no es cierto? Ustedes desde ese lado También tratan de acompañar y visibilizar Que lo importante es el animal Que ya no está en condiciones quizás para seguir Sí Más que la gente tratar de apurar la eutanasia Lo que sea, siempre tratan de pedirnos Que hagamos todo lo posible, por suerte Entonces, bueno Hay veces que pasan semanas Hay veces que pasan días Pero sí, nosotros somos como muy claros En el sentido de, por ejemplo Decirte Patologías que tenemos similar a los seres humanos Y que no tenemos el mismo tratamiento Que es la falla renal Nosotros no tenemos ni el trasplante renal Por lo menos en la Argentina Ni la diálisis Ya en otros países se está haciendo diálisis Entonces, de esa manera uno puede mantener la vida Como se la mantienen nosotros Una persona con falla renal O con un solo riñón No es que hay que eutanasiarlo Ni mucho menos Entonces, se hace un intento Se hacen los tratamientos que nosotros tenemos Y si al siguiente análisis de sangre O chequeo Claro, es la última instancia Es la última instancia Claro Magui, con el tema de la edad De las mascotas Porque no entiendo cómo es Cómo se le calcula la edad a los perros Tienen una cierta edad En donde tenemos que estar atentos Y ya pasa esa edad Empiezan a tener complicaciones En donde tendríamos que Ver la posibilidad de realizar la eutanasia ¿Cómo se? Mira, el dicho es que O lo que es más fácil que la gente sabe Es que son siete años por uno de la persona Pero, ¿qué significa esto? No es un número Simplemente que el metabolismo de los animales Es mucho más acelerado que el nuestro ¿Sí? Ellos tienen una gestación más rápida Y una maduración más rápida Y también una evolución de su organismo más rápido Que nosotros Por eso nosotros podemos vivir 80, 90, 100 Y ellos 20 como muchísimo En ciertas razas O depende de la especie ¿Hay razas que tienen mayor predisposición A ser longevos? ¿No las razas chiquititas? Todas las razas chicas Se llama que tienen menos gasto metabólico Entonces viven más tiempo Las razas grandes Tienen mayor gasto metabólico Y normalmente tienen más problemas cardíacos Perros de razas grandes Cardíacos y tumorales Entonces tienden a tener una vida más corta Pero todos son O sea, un año de la persona Siete No importa la raza ni el tamaño Lo mismo a los gatos Soliendo los humanos Me parece que es importante no sentir culpa ¿No? Que es un profesional el que está avalando Y el que dice Bueno, lamentablemente Llegamos hasta acá El animal no da para más No responsabilizarse uno Claro, no sentir esa culpa Sino que los profesionales están avalando Que uno hace lo mejor posible Que en ese camino Que sentís que lo estás matando O sea, ¿por qué? Por eso No sentir esa responsabilidad Esa culpa Más allá del dolor lógico Porque son los profesionales Los que los respaldan Aparte está la frase De todas las mascotas van al cielo O sea, tenemos que quedarnos seguros Que están todos felices arriba Yo creo que Nada, es como Las personas todavía no está autorizado Pero bueno, es como Yo lo tomo como algo humanitario ¿Sí? Si vemos que el animal Realmente está sufriendo Y uno tiene que también Tener en cuenta Cuál es la vida del animal Cuál es la vida del perro Cuál es la vida del gato ¿Sí? Un perro, un gato Que está postrado Que se hace pijicaca encima Que casi que ni come Que no toma agua Digo, ¿cuál es la vida Que le estamos dando a ese animal? ¿Sí? Después hay otras cosas que Como quiero volver a repetir Es eso El avance en la medicina veterinaria Para solucionar un montón De patologías Que antes se consideraban Como razones de eutanasia Y hoy en día Para nada Lo que pasa es que Hay que agarrarlo a tiempo No dejarnos estar Con los controles Y cuidado Que hay que darle A nuestras mascotas May, muchísimas gracias Sé muy clara la información Gracias Bueno, habrán visto Que hay un despliegue De botellas De juego Y todo tiene que ver Que llegó ella Que por el rato Nos va a estar haciendo jugar Claro, es la cocina instalada